Que si no hay conceptos rigurosos, que si no hay inducción, que si no hay deducción, no hay investigación. Uno podría preguntarse, yendo un poquito a la misma palabra, investigar, ¿qué significa investigar? Pues es entrar en los vestigios, en las causas, en los principios, ¿cierto? ¿Para qué? Para desplegarlos, para mostrarlos, para ponerlos en evidencia, pero también hay otra forma bonita de entender la investigación, es investigar, es ponerle conocimiento al conocimiento. Y el conocimiento no se reduce única y exclusivamente al conocimiento intelectual, el conocimiento no se reduce única y exclusivamente al conocimiento de la ciencia. Entonces, fíjense, que como dicen, es la experiencia la que realmente lo hace a uno, ¿sí? Por supuesto que la experiencia no es algo que esté allá, ¿no? Porque es que los seres humanos, así, digamos, un poco de cosas mentirosas, unas metáforas bonitas que yo digo que siempre hay que conservar, ¿cierto? A los seres humanos todo nos entra por el cerebro y nos sale por el cerebro. Siempre nosotros estamos pensando en dos grandes componentes de sentido, un componente que yo es mi formación, un componente que se somete a los signos, a los signos. Pero hay otro componente que no se somete a los signos, a lo que dicen los signos, a lo que significan los signos, que es el componente que yo llamo analógico, algunos lo han dado en llamar narrativo, otros lo han dado en llamar imaginario, que es el componente que pasa por los signos, que pasa por los indicios, que pasa por las señales, que pasa por las imágenes. Y yo creo que si nosotros no queremos seguir sectorizando la investigación, tenemos que pensar en que hay que meterle todos esos fuegos, y también digo todos esos fuegos a la investigación. No restringirlos. ¿Por qué los símbolos no pueden darnos a nosotros conocimientos sobre los objetos que investigamos? ¿Por qué las señales, por ejemplo? Y aquí traigo a colación algo que a mí últimamente me ha llamado la atención, y es que cuando uno habla de las señales, a veces dice, ah, es que las señales informan. Dice, sí, informan, pero esa es una visión de las señales, pero si hoy trabaja uno las señales en función, por ejemplo, de lo que algunos filosofos han venido proponiendo en relación con la traducción, la señal ya no es tan informática. La señal transforma la información. Y entonces comienza uno a pensar, sí, que esos viejos modelos, esos viejos modelos en los cuales decían a uno, investigue, induciendo, deduciendo, ya le dirían a uno hoy, caramba, pero usted también, ¿por qué lo investiga abduciendo? Es decir, ¿por qué toda hipótesis tiene que ser demostrada? Esa es una pregunta que uno puede dejar ahí. ¿Por qué toda hipótesis tiene que ser demostrada? ¿Por qué una hipótesis no puede ser simple y llanamente una hipótesis que se profundiza a lo largo de otras hipótesis? Eso lo dijo Misa, se habla con la abducción. ¿Por qué una hipótesis no puede ser transformada a través de otras hipótesis? Simondona, la traducción. Entonces, yo no quisiera seguir conversando porque aquí nos quedaríamos mucho raro. decirle que esta es una experiencia que a mí me ha ido, ¿cierto?, abriendo muchos ramos. Es decir, despejando el horizonte de cómo acercarme a ese objeto de conocimiento que para mí es el lenguaje y acercarme con una pretensión, digamos, cómo me acerco al lenguaje pedagógicamente. Y la propuesta que yo tengo es que nosotros, los profesores de español o del lenguaje, en lugar de enseñar gramática, lingüística, semiótica, teoría del discurso, etc., debíamos enseñar cuatro cosas elementales. Una, enseñar a pensar a la gente. No hay lenguaje vacío. Dos, enseñar a interactuar. Y ahí sí que ese sí que es un problema, enseñar a la gente a interactuar. Todos interactuamos, ¿cierto? Todos interactuamos, pero nunca nos ponemos en el horizonte del otro. Ese es un problema gravísimo. Lo estamos viviendo ahorita mismo. Por ejemplo, enseñar a leer. La mayoría de los profesores no enseñamos a leer. Decimos, ¡lean! La única didáctica que nosotros tenemos es ordenar. ¡lean! Y no es fácil. Yo cada vez me convenzo que esos procesos son procesos interminables. Uno se muere y está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir. Yo creo que a todos nos pasa después de que publicamos el famoso CIA, ¿cierto? Bueno, todas las pellizcos, mutilaciones y cosas que le pegan a los puntos, ¿cierto? Nos da seis, siete, ocho, nueve, diez puntos, doce puntos y con un archivo. Sí. Nos rascamos la cabeza, hombre, yo ¿por qué escribí esto? Por favor. Y lo mismo pasa con los libros, ¿cierto? Después de que uno ha leído un libro una vez y lo vuelve a leer, hombre, yo porque en la primera lectura no me di cuenta de esto, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta lectura. Y uno entiende por qué, por ejemplo, un poeta americano, Worskiza, dijo que la única manera de leer bien era releerte. Y uno podría también decir que la única manera de escribir bien es reescribir. Pero fíjense que ahí hay un problema, ¿no? Y es que nosotros escribimos pero casi nunca lo creemos. Yo creo que la primera lectura de un texto, de uno mismo, es la lectura que hace el autorismo. Bueno, compañeros, disculpen que haya improvisado el cuento de esta experiencia, ¿cierto? Lo desilvanado que pudo haber resultado. Pero bueno, démosle la posibilidad aquí a los maestros para que nos cuente también parte de su experiencia. Muchas gracias. 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 Alfonso. La presentación que nosotros, digamos en el énfasis que hasta cierto punto de oficio nos tocaba, vamos a enfocarla más un poco en el asunto del oficio. Más o menos respondiendo a la sugerencia inicial en la que compartimos dos textos, el oficio del científico de Paul Biel y este de Max Weber, que se llama El político y el científico, que ustedes recibieron una copia en PDF. Entonces, como ustedes entenderán, tiene que ver menos, un poco menos con lo epistemológico, más con lo que se llamaría la ética y la política y la relación entre estas dos componentes de la investigación, el epistemológico y el de la profesión. He tratado de, voy a leer, aunque este texto esté muy desipanado, pero prefiero leerlo para que no se me acabe de dispersar. Y quiero contarles que he recogido algunas partes de la reflexión que presentó Carlos Bollera hace un año, un año y medio en una reunión de la Facultad de Educación, algunas discusiones que tuvimos en el CIU hace dos o tres años, acerca de los programas de investigación y otros documentos. Tal vez es uno que tuvimos hace, cuando el paro universitario, acerca del problema de la investigación propiamente de la universidad pedagógica, teniendo en cuenta su carácter de la universidad pedagógica. Pero, el texto, esto está hecho solamente para esta profesión. Entonces, digo, Academia versus Política, por la Academia como Cultura. Si tuviéramos que hablar de la Academia como vocación o como profesión, esta estaría bien descrita en la siguiente cita acerca de la formación del espíritu científico. Este es el profesor Estrepo de la Historia Social de la Ciencia en Colombo. Dice, ¿cómo se forma ese espíritu científico? En general, comillas, al espíritu judío debíamos el racionalismo y el monoteísmo. Al griego, la cultura platónica o aristotélica floreciente en instituciones urbanas. Al latino, las formas de organización social, derecho público, estoicismo como moral del ciudadano. Al cristianismo, el concepto de persona, una elaboración sistemática y teológica concedida en una idea de eclesia y ecumenia. La escolástica y las formas de la enseñanza trivium y quadrivium como ejercicios de la mente. La concentración espiritual del individuo llevada a su máxima expresión en el ser libre religioso y los monasterios como la semilla de la universidad. Esta es la síntesis que hace el profesor Restrepo. Entonces, tomando como pretexto el documento compartido del maestro, tratar de dar unos puntos de reflexión sobre la manera de incentivo para discutir. Conceptualmente, no específicamente, parece que muchas de las elecciones que hacemos en la práctica de investigación y de formación están informadas por varias tensiones latentes que sería saludable explicitar. Todos tenemos la tentación en algún momento de ser profetas o predicadores. Y si tenemos delante un grupo que nos tiene que oír porque depende de nuestro poder para recibir la certificación de su saber, la situación se vuelve doblemente tentadora. Primera atención, Academia Política. Bebel pone el problema en los siguientes términos. Todo un trabajo científico tiene la validez de la lógica y la metodología. La otra lógica es la de la importancia del resultado. Es decir, ¿es eso digno de ser conocido? Entonces, dice Bebel, esto no es científicamente demostrado. Solo cabe interpretarlo de acuerdo con un sentido último. Estamos hablando ya de los valores. Foucault, en una entrevista para la hermenéutica del sujeto, dice que ocuparse de un objeto distinto a la relación saber, dice ocuparse de un objeto distinto a la relación saber-poder, adentrándose en la relación subjetividad-verdad. A través de la pregunta, ¿cómo se introducen sujetos los que él llama juegos de verdad en la tradición occidental? Lo que nos dice es que hay dos modelos de juegos de verdad, el modelo científico y el modelo de las instituciones y prácticas de control. En el primero se trata de juegos teóricos y en el segundo de juegos prácticos, coercitivos. La forma como el sujeto entra en ellos, es decir, como se vuelve activo, es a través de las prácticas de sí que no son inventadas por él, sino por la estructura cultural y social. En otras palabras, es activo en la medida en que entra en el juego, entendido como gramática o como formas válidas de producir verdad. La academia es una forma de producir verdad distinta a la de la política, pero esta diferencia no las hace ajenas. Lo que hace la relación es manifestarse en forma de otras lecciones. Segunda, tercera, tercera. Compromiso, neutralidad, autonomía. Como dijera Renan Vega en una réplica del rector Ibarra, los profesores no somos ni sacerdotes ni policías, somos profesores. Es decir, nuestro compromiso es básicamente con el conocimiento, no con el adoctrinamiento ni con el señalamiento, ya sea en nombre, de la emancipación, de la religión y de la democracia. Este compromiso, desde luego, también es moral. La primera tentación es decir, como se me acusó en alguna reunión de colegas, que cuando se reclama la autonomía de la academia se está proponiendo una especie de neutralidad, tanto ética como política, de la misma. Entonces, en el mismo escrito de Weber es bien claro al respecto al señalar la imposibilidad de la neutralidad alternativa. Por eso, Habermas lo considera algo así como el padre de la sociología comprensiva. Entonces, descartada la neutralidad, lo que se reivindica es la defensa de lo que Bourdieu llama la primera conquista del campo científico, es decir, la elección de su propio lenguaje, su propia manera de nombrar. Volviendo a esa, a la referencia anterior de Foucault, también diríamos su propia forma de producir verdad, distinta de la política. Esto es, su derecho a construir los objetos distintos a los objetos preconstruidos o impuestos desde fuera, en una palabra, el derecho a la autonomía. Ahora bien, ¿de dónde vienen nuestros objetos? Disciplina y contexto. El ideal de la ciencia es que los problemas vienen desde la disciplina, que son universales y que las respuestas también lo son. O sea, que son a prueba del contexto. El invento de Caldas elisómetro para mostrar que la presión de la atmósfera incluye en la temperatura de ebullición del agua, no fue un invento científico porque estuviera cerca del puraceno, donde lo probó, sino por su conocimiento de física. Además, no es una contribución científica porque sirve en el puraceno, sino porque sirve en cualquier parte del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de ciencias sociales nos topamos con que estas tienen que ser sensibles al contexto. ¿Qué es el contexto? Hay quien decía que debe ser un lugar muy grande porque allí sucede todo. En rigor, dice Renato Ortiz, tiene que ver con la ley, pues en la unidad en que se trata de un objeto, un sujeto que al mismo tiempo habla de lo que se trata en este caso es de interpretaciones de sus productos lingüísticos, de la vida social. Estoy citando a Renato Ortiz. Sin embargo, esto mismo es una generalización. Es decir, la importancia del contexto y de la interpretación es una afirmación a prueba del contexto. ¿De qué depende entonces la posibilidad de generalización? Del desarrollo de la disciplina, de su capacidad para construir objetos, de no depender de las presiones externas, del desarrollo del campo, etc. Esto trae otra tensión. Por ejemplo, campo conceptual, campo intelectual. Estoy pensando en… bueno, el concepto de campo intelectual ustedes ya lo conocen en pedagogía por Mario Díaz, pero estoy pensando en… por día en la regla del arte. Esta posibilidad de construir sus propios objetos depende críticamente de los procesos de maduración, o lo que es lo mismo, autonomización de los campos. El profesor Loguera habla del campo intelectual de la educación y el campo conceptual de la pedagogía. Esta distinción parece referencia a dos fenómenos distintos. El primero a los sujetos y el segundo a la disciplina. Y en efecto, la autonomización tiene dos vertientes. Una como campo de conocimiento en cual se asemeja a la disciplina en cuanto define objetos, posibles teorías, metodologías, unas más legítimas que otras, más aceptadas, etc. Otra como espacio de lucha de intereses entre los sujetos. En lo cual se diferencia del sistema, según Parsons, de la comunidad, según Merton, de las clases, según Marx, porque los intelectuales en este caso no son una clase. En este sentido se hablaría más bien de campo intelectual de la pedagogía con lo cual juntamos una disciplina y unos sujetos que oficien como intelectuales, es decir, como productores que producen para productores, o sea, para sus pares, al decirle con lo que se aburriendo en la regla del arte, y que obtienen su legitimidad del reconocimiento de esos pares del campo, y no del reconocimiento en otros campos, del político, del mediático, del mercado. intelectuales e inteligencia la pregunta es dice Noguera constituyen nuestros egresados una comunidad académica de discusión, diálogo intercambio, proposición conversación sobre los problemas de la educación y la pedagogía es una pregunta que dice Noguera en su presentación a propósito de esto es válida la siguiente pregunta ¿estamos formando intelectuales o una inteligencia? esta distinción tiene su tradición en la forma en las luchas de los nacionalistas del siglo XIX para distinguir entre los productores intelectuales y los profesionales que oficien como consumidores calificados y también como divulgadores de las elaboraciones de los intelectuales se supone que la formación investigativa nuestra debe conducir a la formación de intelectuales es decir a formar pares académicos ¿estamos formando pares? o seguidores la otra tensión disciplina-profesión surge entonces otra tensión si es lo primero estamos formando en la disciplina en sus teorías en sus métodos de investigación si es lo segundo estamos formando para la profesión estamos formando investigadores estamos formando maestros pero esta última la formación de maestros es la formación de pregrado entonces ¿qué investigación tiene? una maestría investigativa en educación no estamos no estamos pisando los terrenos de la especialización en pedagogía por ejemplo si la pedagogía es la disciplina el profesor Neuara logra la pregunta y yo me sumo ¿por qué no debería llamarse especialización en educación? ¿y por qué la maestría no podría llamarse maestría en pedagogía? ¿será esto solo un asunto nominal sin implicaciones epistemológicas o formativas o políticas? esa es la pregunta de Noguera claro que tiene implicaciones epistemológicas y políticas por ejemplo la diferencia entre objetos corpus sobre las implicaciones epistemológicas siempre existe la tensión sobre los objetos de investigación siempre nos encontramos entre los objetos teóricos y los empíricos pero esta es una distinción insostenible si la formación en investigación tiene que ver con disciplinas ciertas contradicciones teóricas los objetos de investigación son siempre teóricos son las categorías son las preguntas lo que en alguna ocasión se llaman objetos empíricos contextuales son en realidad corpus sobre los cuales debemos obtener información hacemos pruebas las instituciones los grupos las poblaciones los archivos no son objetos de investigación son cuentas y por último creo la tensión entre comprensión e intervención esta tensión tiene que ver con las significaciones políticas de la pregunta de lo que quisiera empezar por otras preguntas del mismo autor como han contribuido toda esta investigación en la determinación de lo que debemos y podemos entender por pedagogía por educación por formación todas estas investigaciones han incidido en la transformación de la concepción y orientación de los procesos de formación de maestros en nuestra universidad o al menos en la facultad la primera pregunta tiene que ver con la comprensión si formamos investigadores se trata de mejorar las comprensiones sobre los fenómenos en juego pero si se trata de la profesión entonces estamos formando para la intervención eso determina el carácter de los proyectos y por tanto la formación investigativa pero la intervención tiene un componente que no está en nuestras manos se trata de componente político propiamente dicho es decir la capacidad de tomar decisiones vinculantes sobre la educación ¿está eso en nuestras manos? aquí viene entonces el asunto de la política ¿qué pasa con la política? esta tiene dos dimensiones y ninguna de las dos se mueve por el conocimiento la política del politician estos son términos que no que no están diferenciados en español el politician que se mueve por el saber común su principal instrumento es la retórica tiene que decir lo que la gente quiere oír tiene que proponer soluciones simples a problemas complejos bueno aquí en la campaña ya vemos bastante de eso le recomiendo un articulito que sacamos en el observatorio pedagógico de medios sobre la crítica a las propuestas educativas de los candidatos y la política del policymaker que se mueve sobre todo por intereses tiene que responder a los grupos sociales que representa a los empresarios principalmente pero también a la banca multilateral al capital a los gobiernos extranjeros o sea el policymaker es el diseñador de políticas por otro lado a los intereses regionales a la iglesia incluso a los sindicatos también a veces a los académicos pero no como portadores de un saber especializado sino como grupo social en síntesis la política educativa se puede estudiar y disfrutar en la academia pero no se hace en la academia se hace mediante la vinculación a un proyecto político y en tal caso también el saber académico será uno más no el único de los intereses en juego a la hora de las decisiones políticas pues el nuestro no es el único juego de verdad por tanto la influencia académica siempre será producto de una negociación no me mató el programa pero no me mató borrador borrador relectura sigo ahí este en últimas la conversación con Francisco era portada un poco a la compartida este lo que se está haciendo desde el grupo de investigación variando un poco con el tema del seminario de la maestría sobre la investigación en la universidad por eso el texto está organizado en dos partes la primera la primera se comparten algunos elementos relacionados con condiciones de posibilidad para la institucionalización de la investigación en las universidades colombianas que hace parte del trabajo de investigación que estamos realizando y la segunda sobre los académicos un objeto de investigación y la idea es compartir algunos elementos de dos experiencias de investigación ya no solamente mirar cómo se investiga o cómo se institucionaliza la investigación en las universidades sino qué hacemos en términos de profesión y cómo se configura una perspectiva de investigación bueno el año pasado realizamos un conjunto de actividades académicas como contribución al posicionamiento investigativo de un asunto que compete en el deber ser a todos y en la práctica a pocos el gobierno universitario en el presente año aunque la política que practicamos en las universidades hace parte de nuestro interés investigativo ampliamos el horizonte centrando la atención en dos procesos de una parte la configuración de condiciones de posibilidad para la educación superior como sistema dentro del discurso de políticas y por otra iniciamos un trabajo encaminado a ubicar la profesión académica como tema de investigación seguimos indagando sobre los profesores universitarios pero ahora ampliando el horizonte hacia una perspectiva contributiva de comprensiones sobre la profesión que circunscribe en los espacios universitarios primero contribución a la identificación de condiciones favorables a la progresiva institucionalización de investigación en la universidad las décadas de 1950 y 1960 signan para la educación superior en Colombia un espacio de relaciones apuestas y en juegos propios de la configuración del contorno composicional de lo que hoy se continúa denominando sistema de educación superior a pesar de las continuas dudas críticas y cuestionamientos a su existencia y límites de validez dada la diferenciación institucional que lo constituiría instituciones técnicas tecnológicas universidades estas últimas responsables de la producción de conocimientos según lo expresar a la ley 30 y en cuyos principios allí contenidos se amparan las universidades colombianas para definir sus propósitos institucionales centrar la atención en dichas décadas 50 y 60 con el fin de relacionar la diversificación institucional constituida durante esos años tiene como propósito establecer los modos de configuración de los principales problemas susceptibles de transformación a partir de la adopción de las políticas de medicación superior instaladas y actualizadas durante las décadas siguientes haciendo un alto en la identificación de las fuentes documentales que contribuyan a resolver la interrogación comentada se logra identificar varias condiciones de posibilidad en la institucionalización de la investigación las cuales serán reseñadas o no profundizadas dadas las limitaciones temporales y el espacio actual de investigación en curso y el estado actual de investigación en curso son por tanto compartidas como sospechas fundadas a propósito del título asignado al seminario profesional de la maestría así se deben plantear en primera instancia dos elementos relacionados con el igual número de requerimientos instalados para la gestión pública del país durante esos años en primer lugar eran los tiempos de la política de sustitución de importaciones como estrategia asumida para el desarrollo económico de los países en la región en segundo lugar la planeación estatal y universitaria se instalaba necesariamente como un componente clave cuya ruta contendría varios aportes liberales un antecedente en 1936 con López Moura y Marejo cuando se crearon como organismos asesores del gobierno nacional los consejos nacionales de economía y de política económica y social en el 58 con Lleras Camargo se crea el consejo nacional de política económica y planeación así como el departamento administrativo de planeación y servicios técnicos tenía como funciones el estudio de reclamación de la política económica así en el 68 con Carlos Lleras Restrepo se transforma en consejo que hoy se conoce como el COMPES y el departamento nacional de planeación adquiriendo capacidad decisora y desde los 50 se comenzaron a elaborar planes y programas generales para el país con la colaboración de misiones técnicas internacionales en el espacio de la educación superior esta empezaría a ser denominada de esa manera a partir de 1964 siempre y cuando la información documental hasta el momento identificada por Carlos Alberto Molina Rodríguez con su investigación doctoral en curso sea plenamente validada Molina comenta en un artículo de 2012 que en 1964 se expidió el decreto 1297 el cual se apuntaría por primera vez a la afirmación del sistema de educación superior compuesto tanto por las universidades estatales y ciudades como por otras instituciones de educación superior que no llegan al rango de universidad en cierta comillas en esta reconstrucción y relectura documental sobre la progresiva configuración de nuestra educación superior se deben subrayar puntualmente aquellos años que signan la creación de las principales entidades encargadas de sus decisiones de políticas 1954 creación del fondo universitario nacional 1957 creación de ASCUD 1958 fusión del fondo y ASCUD en lo que se conoció como ASCUD y 1968 creación de líquidas ahora bien centrando la atención específicamente en el tema de la institucionalización y la investigación en las universidades colombianas se identificaría un aporte conservador a partir de los agenciamientos específicos en la creación de las entidades públicas correspondientes el principal de ellos encarnado en Garrigues de Tancur Mejía Paisa Granuado en Economía y Derecho de la Universidad Javier quien promovería la creación del ICETEX en 1950 y Colciencias en 1968 aunque para este último caso a pesar de haber participado en todo el proceso conduciente de su configuración siendo Ministro de Educación tendría que renunciar antes de la firma y expedición del acto administrativo fundacional en la creación de Colciencias participarían además los ingenieros posgraduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts Alberto Espina Taborda y Oliverio Phillips entre otros colombianos y siendo los años de la Alianza para el Progreso y en asocio con Harrison Brown Secretario de Relaciones Exteriores Exteriores de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y con apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo organizaría en febrero del 68 en Cusaca Surá un seminario sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo según lo expresa Carlos Mauricio Nubia en dicho seminario las recomendaciones finales se estructuraron en cuatro áreas educación industria agricultura y recursos naturales y política científica y tecnológica y propusieron ideas generales sobre creación de nuevos fondos para investigaciones institucionalización de la actividad investigativa entre las universidades fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia desde etapas tempranas de formación atención a la migración de científicos y utilidad de la ciencia a los objetivos del desarrollo nacional previamente la declaración de la conferencia de rectores de Azcún realizada en octubre de 1957 en la ciudad de Medellín un año antes de la fusión con el fondo universitario estatal digo el fondo universitario nacional del cual sería director Gabriel de Tancur Mejía ya mencionado expresaría cinco consideraciones sobre la investigación de las universidades colombianas primero organizar programas de investigaciones segundo establecer como desencargados de su organización financiación y controlar su desarrollo tercero crear un instituto nacional de servicios de investigación que fomentara y coordinara dichos programas y finalmente promover la asistencia intercambio de servicios relacionados con la investigación bueno aquí los datos sobre este análisis documental y el segundo elemento tiene que ver con los académicos como objeto de investigación se analizan dos investigaciones y dicen de la siguiente manera la recuperación documental realizada hasta el momento ya referida suministra algunos textos relacionados con los académicos como apuesta reciente de algunos investigadores en nuestro país uno de ellos cuya publicación corresponde a 2012 con autoridad de colegas nacionales centra la atención en el trabajo académico permitiéndonos realizar un reconocimiento y luego un distanciamiento para diseñar la ruta de nuestro trabajo en construcción en el texto anunciado se indica que el trabajo académico conlleva todas aquellas acciones reflexiones pensamientos y discursos encaminados a la comprensión y transformación del mundo sientemente importante expresión que echa mano de un componente de la conceptualización realizada por Thomas Lutzman sobre el trabajo la cual es retomada por los autores comentados para asociarla al mundo académico a partir de dicha formulación expresan que el académico no solo se experimenta como sujeto agente sino también como objeto en el mundo por tanto como participante del tiempo del mundo cierra comillas terminan el párrafo y el apartado indicando que la acción social que realiza el académico está orientada a sí mismo y a nosotros cierra comillas seguidamente ofrecen varias conceptualizaciones sobre el trabajo académico en la primera vinculan planteamientos de un especialista en temas de gestión universitaria con los propios de un texto elaborado a propósito de la configuración de políticas de evaluación de programas académicos comillas el trabajo académico es entendido como la actividad reflexiva y sistemática en la búsqueda transferencia apropiación producción y aplicación del conocimiento mediante el ejercicio de la docencia la investigación y la extensión realizada al interior de la organización institucional que propicia la creación y reproducción de conocimiento en un contexto social e histórico específico cierra comillas en la segunda consideración retoman un planteamiento de los años 80 en donde se considera el trabajo académico comillas no como la transmisión de conocimiento sino como la construcción de pensamiento haciendo pensando y siendo al más alto nivel profesional y mediante procesos continuos de investigación cierra comillas sobre este escenario ubican su propio planteamiento construido a partir de una investigación realizada sobre el particular expresando el trabajo académico como comillas aquel propio del profesor universitario a continuación transcribe la frase de un entrevistado a propósito del significado del trabajo académico en los siguientes términos comillas hace alusión tanto al trabajo pedagógico y didáctico como a su participación en los diseños y gestiones curriculares la formulación y el diseño de propuestas pedagórico didácticas a través de los cursos que realiza en un programa o en una carrera recoge la actividad investigativa en todos sus frentes es decir hacerla gestionarla conseguir los recursos todos los frentes que incluyen la autoridad investigativa y la participación en la extensión tanto en la formulación como en el desarrollo de propuestas de formación continuada en síntesis el trabajo académico del profesor tiene que ver con la gestión y el desarrollo del conocimiento desde distintos ámbitos universitarios así mismo posicionan cuatro elementos constitutivos del trabajo académico construcción y reconstrucción de sentido asociada a la reflexión a la producción discursiva y a la toma de posiciones dos la ética tres la acción creadora cuatro lo colectivo como realización consecuente con una serie de principios y formas de regular las relaciones y de legitimar su producción además para cumplir sus objetivos el trabajo académico requeriría comillas condiciones institucionales y dentro de ellas plantean los planes de desarrollo de los criterios de vinculación docente la argumentación racional la asignación del tiempo espacial etcétera otros dos componentes racionales indican por una parte tres funciones básicas según ellos para el trabajo académico producción reproducción y distribución de discursos cuya derivación se expresaría en las tres modalidades académicas clásicas de la misión de la universidad investigación docencia y distribución finalmente señalan dos sectores dentro del trabajo académico resultantes comillas del impacto causado por las reformas que se han propuesto al sistema de educación superior de la tercera mitad del siglo XX uno tradicional relacionado con acciones que propenden por la reproducción discursiva la reproducción de la cultura y la recontextualización del conocimiento el sector moderno estaría relacionado con acciones que propenden por la construcción de la libertad de espíritu el diálogo permanente con la comunidad académica y la producción discursiva llegada a la investigación esta orientación investigativa epistemológicamente situada correría riesgos de deslizarse sin la comprensión esencialista del trabajo académico a pesar de la juxtaposición teórica de algunas de sus fuentes de argumentación en efecto al momento de proponer los autores una historia del concepto académico señalan que la esencia del mismo varía de los siglos XVII y XVIII con la reforma de la revolución francesa y el inicio de la república así mismo al deslindar conceptos y diferenciar comunidad académica y comunidad universitaria en su relación institucional con el estado expresarán que la esencia de la primera se encuentra en la segunda en la tercera ocasión la esencia quedaría vinculada con un deber ser la argumentación y la lógica perdón la argumentación y la lógica y el trabajo colectivo deben ser la esencia de la vida académica en las instituciones de educación superior reitero más que un juicio de valor cuestionamiento similar la observación anterior se orientaría a nevelar inconscientes epistemológicos que se filtran en el trabajo de investigación y que traslapan percepciones acumuladas como esquemas de percepción resultantes de una determinada tradición académica hasta aquí la experiencia nacional y ahora el segundo elemento es el de una investigación internacional de otro país realizado lo anterior describiremos otra perspectiva de investigación ubicada en una latitud diferente y contenida en la investigación titulada académicos un botón de muestra con el cual como será comentado se iniciaría una apuesta de amplia trayectoria desarrollada hasta el presente el 31 de mayo de 1993 en la Universidad Pedagógica Nacional de México sería presentada la referida publicación constituyéndose en uno de los primeros trabajos realizados sobre el particular desde la unidad capozalco del Maguá en adelante progresivamente configurarían un programa de investigación centrado en la educación superior como objeto diferenciado de investigación el cual continúa hasta el presente en la denominada área de sociología de la educación superior los interrogantes iniciales consultarían sobre quiénes son los académicos mexicanos cómo arribaron a esta condición y de qué modo han desarrollado sus carreras cómo aproximarse a la reconstrucción de estos procesos diversos y complejos para tal efecto la investigación ubicó en primer lugar el desarrollo de la educación superior mexicana recuperando rasgos del desarrollo económico nacional y los efectos no previstos de las políticas estatales frente al sector considerando los investigadores que la educación superior se encontraba inserta en una compleja red de relaciones que escapaban a la voluntad estatal o a la posible actuación consciente de los grupos involucrados por ello acometerían el trabajo de explicar los procesos que llevarían a ser cierta conformación del sistema universitario marcado por su acelerada extensión darían cuenta de su proceso de expansión tal y como ocurriría en muchos países de América Latina durante finales de los 60 y sobre todo a partir de la década de los 70 proceso resultante según los investigadores de un complejo de relaciones sociales de largo aliento contributivo de la explicación del problema que dio sentido a su voz los académicos en su crecimiento en los números y diversificación así como los efectos institucionales este componente de los resultados de investigación les permitiría establecer la conformación estructural de las universidades mexicanas respondiendo al cómo funcionaba realmente y no cómo se decía que funcionaba así mismo conocerían los procesos de conformación de las plantas académicas así mismo conocerían los procesos de conformación de las plantas académicas que delinearían sus instituciones universitarias marcando potencialidades y restricciones posibilidades de cambios riquezas y sus problemas la calidad de su formación el quehacer de la docencia y la investigación así como sus niveles promedio de productividad aproximarse el conocimiento de los procesos de conformación de los académicos universitarios favoreció observar e interpretar sus momentos de incorporación las características que marcarían sus trayectorias concomitante con una caracterización de las instituciones objeto de estudio por ello en la problematización de los objetos de estudio se negarían a asumir apresuradamente relaciones unicausales que dibujaran la complejidad de los procesos implicados relativizarían el puesto de las condiciones laborales como elemento explicativo de ingreso y de la permanencia de los académicos en las instituciones destacando la importancia de otros aspectos como la intencionalidad de las políticas de contratación y la importancia simbólica de la institución de tal suerte que en el estudio realizado serían considerados dos polos la institución y los académicos el primer polo se caracterizaría por su causa estructural su cargo estructural mientras que el segundo por la consideración de elementos que intervendrían en la conformación de los sujetos quienes serían mucho más que sus credenciales sus productos de trabajo y sus posiciones institucionales la construcción de índices les permitiría sintetizar adecuadamente la información que daría cuenta del comportamiento de las variables consideradas durante la investigación y que a su vez contribuirían a relacionar las políticas de contratación de las instituciones con las características formativas y laborales de los sujetos cerrando el círculo analítico propuesto conocer a los académicos abriría un espacio para concebir y avanzar en el diseño de políticas que impactaran positivamente los caminos de conformación de sus perfiles con repercusión en el cambio institucional sin que dichas políticas fueran una aspiración deliberada de los investigadores por el contrario la progresiva experticia que fueron acumulando a través de sus años de investigación los convertiría en referente invocado para que durante los años 2000 algunas de sus conclusiones fueran incorporadas como políticas para la educación superior particularmente en cuanto al desarrollo de la profesión académica se refiere finalmente el devenir de los acumulados investigativos le permitiría expresar a un integrante de grupo de investigación que en un nivel del análisis general y de la relación de los miembros de la profesión y la sociedad si puede concebirse la profesión académica como forma legítima e integrada de agrupación ocupacional constituye una asociación de individuos que se ubican en organizaciones que cumplen con la función de producir transmitir y certificar la adquisición del conocimiento tienen la capacidad de autorregular los procedimientos de incorporación a la profesión y a las otras profesiones evaluar los productos y servicios que generan y cuentan con un etos particular que implica una acentrada defensa de los principios de libertad académica y autonomía para las organizaciones universitarias por ahí va a la casa un poco en el ejercicio de pensar hacia donde han apuntado las intervenciones de los colegas invitados pues tengo una mirada que hoy vamos a compartirles y digamos algunas inquietudes posibles de ser digamos abordadas me parece que nos ofrecen tres perspectivas bien interesantes digamos para iniciar nuestra pregunta por la investigación por un lado la experiencia llegar a la investigación y a las preguntas vamos en torno a la investigación pedagógica que el profesor Alfonso hace desde su propia experiencia me parece que que se concreta y que posibilitaría una introducción muy interesante a la pregunta por la investigación pedagógica Antisa va a ofrecernos en el en el desde su presentación las tensiones digamos recogidas desde diferentes momentos tiempos y colegas en torno efectivamente a la investigación en la universidad por parte de los académicos pero en un lado también de la formación de investigadores que creo que es clave digamos la cuestión o cuestionarse en ese marco y creo para mí quedan de todas las que enunciaste hay dos elementos que me parecen digamos bien interesantes y es bueno la relación de educación y pedagogía que sigue siendo un campo en el que digamos habría necesidad de profilizar porque por ejemplo nuestros grupos de investigación por ejemplo las perspectivas pero también los proyectos que acompañamos están puestos en uno en el otro y a veces en ambos ¿no? en esas dos categorías de educación y pedagogía y la otra me parece una tensión muy interesante que creo que daría para también una línea de análisis la línea academia política si creo que allí es un asunto que está en una tensión permanente a propósito de lo que tú señalabas como juegos de verdad en el orden de cómo nos movemos desde esas dos líneas y René nos ofrece nos muestra dos fuerzas de investigación y trabajos que viene digamos adelantando dos fuerzas que no podemos digamos obviar y que no se atraviesan que tienen que ver por un lado con esa fuerza institucional esa legislación que históricamente nos presenta a propósito de unas instituciones que deben y que tienen que desde tanto del tiempo atrás introducir la investigación y dinamizarla en torno a ella pero luego nos ofrece una mirada sobre los académicos y definiciones como las que pone digamos a propósito de lo que encuentra en otros autores producción reproducción y institución de discursos digamos me interroga pero además me parece muy interesante porque son dos fuerzas que son claves en digamos la constitución y la experiencia y la apuesta con investigadores en una universidad digamos como nuestra vida en tal sentido me permito hacerle a vos una pregunta ¿cómo esta experiencia ¿cómo esta experiencia de la que nos habla se expresa en la formación de investigadores en la maestría que se adelanta en la facultad de humanidades? es posible ver creo que allí habría digamos un campo para pensar y bueno la que hizo la investigación tecnológica como estaría digamos situada Ancisa la obtención academia política ¿cómo funciona digamos frente a lo que estamos realizando en términos digamos de tu grupo de trabajo? ¿cómo es esa investigación la atención academia política a propósito de tu experiencia en los grupos en el acompañamiento como en los términos de la formación? Y René me preguntaba yo si no es esa mirada que nos ofreces a propósito de los académicos institucionalizados si fisiésemos este presupuesto el académico que produce reconocer y distribuir discursos si no estaría jugando en el orden digamos institucional y como una investigación del académico al que le entregamos en torno a qué hace y no lo que se dice qué hace digamos puede mostrar una salida distinta a la investigación o otras salidas es decir hacemos algo distinto a lo que se espera que hagamos en el orden de la investigación y sobre todo de la formación en una maestría un poco como temas a propósito de lo que a mí me suscita el panel que nos está en el orden bueno en cuanto toca con la pregunta que me hace la investigación que yo hago fundamentalmente la he orientado a la especialización en docencia del español que hubo en una época hasta el 2010 y a la que hacemos en el doctorado la maestría nunca me ha invitado para hablar de estas cosas en la especialización ¿qué hicimos? pues fundamentalmente tratamos por la misma perspectiva del trabajo de la especialización de enfocarnos muy directamente en eso que yo llamo procesos pedagógicos del lenguaje aquellos que enumeré muy al final de mi intervención es decir ¿cómo trabajar el problema del pensamiento con los estudiantes? ¿cómo trabajar el problema de la interacción? ¿cómo trabajar la lectura y la escritura? y ahí tomamos algunas decisiones por ejemplo en función del pensamiento partimos siempre de una pregunta cuando nosotros hablamos de hacer una pedagogía en lenguaje en realidad de qué estamos hablando y la pregunta la respondimos en la dirección que estamos preguntándonos por la problemática del sentido y preguntarnos por la problemática del sentido es de alguna manera interrogar un tema que es muy recurrente que es el problema de la representación el problema de la representación en el cual nosotros siempre nos estamos preguntando por las verdades nos estamos preguntando por las causas pero se nos olvida que la representación va mucho más allá de la verdad por ejemplo uno se pregunta ¿y acaso frente a la verdad no hay certezas? ¿y acaso frente a la verdad no hay verosimilitudes? ¿y acaso frente a la verdad no hay correcciones? ¿y acaso frente a la verdad no hay legalidad y no hay legitimidad y no hay padeo? etc. tenemos que hacer nuestras preguntas y por otro lado tratamos nosotros de preguntarnos cuando uno habla del sentido está hablando fundamentalmente de que todo sentido se produce en términos de eso que Ancisa planteaba en su intervención de contexto es decir uno no puede hablar de sentido al margen del contexto de significado se puede hablar al margen del contexto pero de sentido no y cuando uno plantea el problema del contexto pues nosotros planteamos desde tres relaciones fundamentales ¿cierto? es la relación yo-otro mundo siempre alguien que podemos llamar sujeto yo está relacionado con otro pero en relación con un determinado mundo ahí no podemos ver el problema de la realidad porque el problema de la realidad es un problema muy de la modernidad y nosotros ya pues hemos dado algún pasito adelante para salir de la modernidad la realidad es un concepto muy moderno hoy hablamos más que todo del mundo ¿cierto? y ese mundo es el que está de alguna manera marcado por la huella de los seres humanos y ahí nosotros nos preguntamos ¿cierto? por una perspectiva múltiple del sentido que apunta en tres direcciones ¿cierto? en una dirección cognitiva en una dirección ética y en una dirección estética me planteo ahorita mismo el problema de lo estético ¿cierto? lo estético ¿a qué nos ha llevado? a preguntarnos lo estético tiene que ver con la belleza y a responder no necesariamente la estética tiene que ver fundamentalmente con la sensibilidad y tiene que ver con la imaginación es la manera como yo me posiciono en las cosas como de alguna manera yo cambio de distancia frente a las cosas como yo avizoro las cosas desde donde las siento desde donde me las imagino ¿cierto? en donde estoy yo situado en relación con las cosas y eso nos ha llevado por ejemplo a plantearnos por decir algo el problema del cuerpo yo no puedo hablar del problema del sentido simplemente por delante el problema del cuerpo en diversas manifestaciones el problema del por el lado de la ética eso nos ha llevado a preguntarnos por una ética de la responsabilidad muy de la mano de un autor que para mi es fundamental porque siendo fenomenólogo no es socialiano es Patin y Patin plantea algo y dice mire el problema del sentido es que el sentido no está dado porque no hay conciencia previa al ser humano a la situación del ser humano la conciencia es resultado no es algo dado entonces él plantea ahí las cosas y nos dice que en el fondo de todo eso está el lenguaje pero el lenguaje entendido semióticamente no lingüísticamente es decir no como lengua sino semióticamente y eso nos hace a nosotros preguntarnos siempre en función del otro responder frente al otro el otro es una pregunta permanente para mí mismo y desde ahí él aborda el problema de la ética y el problema del conocimiento pues obviamente que él lo desborda ¿cierto? en la dirección de que el conocimiento no meramente es el conocimiento científico también dice hay un conocimiento que es práctico hay un conocimiento que es imaginario hay un conocimiento que es simbólico y desde ahí entonces nosotros nos preocupamos ¿cierto? por el trabajo del pensamiento desde el punto de vista de esa relación con el mundo desde el punto de vista de la relación con el otro y desde el punto de vista de la relación consigo mismo en el sentido de que ahí hay unas relaciones que son indisolubles que no se pueden cortar yo digo son muy elásticas eso sí no estamos amarrados con unos cauchitos y yo puedo estirar ese cauchito y mandar el mundo al infinito ¿cierto? pero de pronto puedo acercar el mundo y lo mismo puedo hacer con el otro pero no puedo desligarme de ninguno de los otros y en la perspectiva por ejemplo de la interacción la trabajamos mucho en función de una teoría de la acción y en función de una teoría de las actitudes y los valores actitudes que quieren que comienzan por el hecho de que nosotros adoptamos posiciones corporales y como dice Bacti yo en mi posición corporal soy inalienable donde yo estoy nadie puede estar y desde ahí yo veo las cosas pero plantea una perspectiva muy interesante y es que yo no me puedo quedar ahí yo tengo que extra ponerme ponerme en situación extra por fuera de la posición que ocupo ¿cierto? ser capaz y desde esa perspectiva saturarme de la mirada de los otros sin que la mirada de los otros sea la misma de los otros pero es alimentar ¿cierto? extra por erro y desde ahí yo alimento esa perspectiva ¿cierto? como capacidad de respuesta es decir como dice de no dejar que la vida pase porque sí vamos yo tengo que estar siempre en actitud responsiva y en la bueno ya les planteo lo de los técnicos ¿cierto? no en relación con las posiciones esas eso me lleva a que cuando yo traslado esas posiciones yo siempre tengo puntos de vista y desde ahí yo puedo ¿sí? plantear las cosas con la absoluta claridad de que si yo me sitúo estoy hablando desde aquí y soy capaz de definir puntos de vista esos puntos de vista se me multiplican y yo tengo que saber desde donde estoy pensando ¿estoy pensando desde el punto de vista lógico? bueno ¿estoy pensando desde el punto de vista psicológico? bueno ¿estoy pensando por ejemplo psicológico haciendo demostraciones? ¿argumenta una relación consigo mismo mostrando sus convicciones pero también argumenta en relación con el otro tratando de persuadir y en ese juego entonces esa es la perspectiva ¿cierto? ya en el doctorado pues eso nos ha llevado por otros caminos por ejemplo Ancísar ha tocado mucho el camino político por ejemplo partimos de una hipótesis fundamental ¿cierto? nada en el lenguaje es neutral ¿de dónde partimos? ¿de qué hipótesis partimos? de que nosotros realmente no usamos lengua Patin dice que no hay lengua como sistema dice que ese es un invento de los estructuralistas dice lo que hay son lenguas entonces nosotros siempre estamos en posición plurilingüe nosotros siempre estamos hablando distintas lenguas en la sociedad en que vivimos y la usamos esas lenguas las usamos dialógicamente es decir en función de conflicto en función de puntos de vista diferentes por aquello de las posiciones que ocupamos ¿no? y desde ahí hemos nosotros planteado la necesidad de que si nada de lo que nosotros pensamos decimos hacemos en términos de lenguaje es neutral eso nos lleva a plantearnos siempre el problema ideológico en otros términos nosotros no podemos hablar del lenguaje al margen de una instancia social de una sociedad entonces desde ahí pues nos hemos venido preguntando por el problema ideológico de las lenguas nos hemos venido preguntando por el problema político de las lenguas y desde ahí pues han ido surgiendo muchas perspectivas ¿cierto? por ejemplo el problema ético del profesor en el aula por ejemplo yo siempre pongo ejemplos el profesor que se arrellana en su silla en su escritorio detrás de la mesa y desde ahí hace su clase o el otro que se ata al tablero y de ahí no lo despega nadie o el otro que es un poquito más ¿cierto? y se sienta sobre el escritorio o el otro cierto que está por ejemplo manejando los espacios está abocando a sus estudiantes con la mirada ¿cierto? que los está preguntando que les está respondiendo que los está implicando en su discurso son distintas formas que ya tienen que ver con prácticas ¿cierto? pedagógicas que ocurren dentro del aula bueno y habrá otro poco de cosas ¿cierto? que sobre las cosas nos preguntamos pero yo creo que quizás es suficiente esta relación yo recuerdo que Jimena me prestó por esta relación academia y política más o menos en el trabajo estamos pensando en muchas cosas vamos a pasar tiempo pero yo creo que en el caso nuestro habría que priorizar lo que entendemos por formación de investigadores formación de investigadores en educación ya apareció el ruido de si es en educación no es en pedagogía pero eso es en otras discusiones voy a leer la última parte que no leí que son dos partes ¿por qué? porque en esto hay esto ya lo hemos venido discutiendo y entonces hay que hacer una diferencia bien clara el programa de investigación como política y el programa de investigación como empresa científica ¿empresa? sí entonces ¿se puede concebir un programa de investigación como parte de los planes de gobierno y de desarrollo de una administración así concebido el programa de investigación está sujeto a a determinantes políticas de coyuntura a exigencias institucionales o sociales a contingencias financieras o presupuestales las cuales pueden priorizar la financiación de determinados proyectos en detrimento de otros en todo caso aquí el componente fundamental es político es contingente es extracientífico y sobre todo dependiente de la administración por tanto en la UPN la UPN no debería tener ni líneas ni proyectos de investigación como institución sino políticas el programa como empresa científica en términos sociológicos una empresa es una organización de recursos con fines permanentes cuando se organiza con cálculo de capital es una empresa capitalista cuando se organiza con fines sociales es una institución la universidad como institución tiene entre sus fines la producción de conocimiento de investigación un programa de investigación sería una empresa científica de largo plazo cuyo fin sería el avance entre comillas sobre la ampliación de los alcances de la disciplina de la ciencia de los campos en este sentido es una empresa epistemológica cuyo centro está en las categorías las teorías los métodos las experiencias de investigación y no en las condiciones externas de la misma por tanto es una empresa de largo plazo permanente que responde a la naturaleza del conocimiento académico en este caso pedagógico y no a los intereses administrativos bueno el concepto de programa de investigación el concepto de programa de investigación epistemológicamente existe está teorizado en la CARTOS en toda esta construcción poco también medio ¿qué? operiano medio a medias bueno pero el asunto es que eso está organizado entonces en la formación nuestra como formadores o investigadores de comunicación lo importante es que la gente que ingresa a la maestría se deje tocar por estos intereses de desarrollo de un programa de largo plazo que no le puedo decir si va a durar dos años tres años sino que es una es una una especie de de red que no o sea no tiene los límites administrativos a eso me refiero y en ese sentido es más fácil por ejemplo es mi interés ya estoy hablando de una experiencia particular pues que nunca he sido muy explícita es mi interés que los estudiantes lean algo de lo que yo he leído en vez de que lean algo de lo que yo escribo porque claro cuando los estudiantes leen lo que uno escribe se condicionan por porque lo que uno escribe realmente son las interpretaciones de las lecturas que ha hecho y entonces eso limita las posibilidades de que ellos hagan sus propias interpretaciones esa es la fundamental forma de iniciar alguien en un programa de investigación entendido como la empresa que esté a mi modo de decir lo otro pues es con dinero y ya ah bueno claro es que esta discusión surgió precisamente a propósito de que tenemos que discutir las políticas de la institución en relación con la con la con la investigación sin embargo el programa la construcción que como académicos tenemos que hacer tenemos que hacerla antes después con contra las políticas de la administración esa es una lógica que tiene que poder ser no independiente pero sí autónomamente frente a esas contingencias esa es mi idea sobre la una desexpresión en el texto intencionalmente dedicadas porque hacen parte de la manera en que en la investigación que continúa pues trabajo algunos podrían por ejemplo mirar al hablar de institucionalización se podría estar asumiendo el enfoque de institucionalismo y así se puede hacer pero la digamos orientación y a la forma en que trabajo es con los estudiantes de grupos de investigaciones primero situar un poco cuál es la discusión que se ha hecho sobre un tema y como lo que estamos trabajando es la manera en que se ha ido configurando eso que se llama el tema de educación superior en Colombia entonces cuáles han sido los abordajes las perspectivas para después realizar una discusión desde otro enfoque que obviamente como lo señalaba el comienzo pues dado el tiempo no alcanza pero hace parte del proceso y qué es lo que se intenta hacer o qué es lo que se intentaba compartir con esta primera aproximación que eso que lo que denominamos como investigación en las universidades colombianas como lo señalaba un poco la la reseña de la investigación colombiana tiene un momento histórico dentro de ese proceso de incorporación en las universidades pero ese proceso de incorporación a ella también institucional por incorporación este tiene un momento de incorporación específico pero como resultado del agenciamiento específico respecto de la comprensión situada y fechada de lo que debe ser la universidad entonces en el texto que comentaba en la investigación en últimas se termina identificando los efectos de la incorporación de una política pero es una identificación limitada en el tiempo se circunscribe de los investigadores a un efecto en la implementación de política de representación pero cuando uno amplía el análisis temporal se identifica y es como el trabajo o la contribución en la variante que se hizo para este texto y es establecer que esos esquemas de percepción esas significaciones sobre la investigación en relación con la universidad no es de los 90 es de mediados del siglo XX y eso implica la formulación de un conjunto de recomendaciones respecto de las políticas en educación superior que han sido naturalizadas y en algunos casos olvidadas y que terminan haciendo como recuperaba la expresión del inconsciente epistémico hace parte de eso olvidado y que hace parte de la historia objetiva en los documentos y la idea es recuperarlo para ponerlo en discusión y tener una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sido eso en la universidad investigativa en Colombia más allá de las discusiones del modelo alemán de investigación no sino como se ha ido incorporando como se ha construido una significación y sobre todo quienes han fungido como agentes en la formulación de esas políticas y uno podría decir por ejemplo que a los conservadores les veremos mucho de lo que es la política de investigación en relación con la educación superior en Colombia y con las universidades particularmente como hipótesis en el sentido de lo que se miraba en el comienzo y es como una sospecha una apuesta pero bien fundada sobre la base de la democracia entonces es un poco como el trabajo y que también debo señalar por ejemplo en otro tema en el mercado de la acreditación este en el rastreo que hemos venido realizando algunos ubican la acreditación como espacio temporal así la ley 30 o lo amplían hasta los 80 y resulta que el tema de la acreditación en Colombia se incorporó dentro de la dentro del discurso de política sobre educación superior en 1966 con lo que muchos critican varios autores cuestionan pero pocos análisis se realizan sobre el contenido en términos de la construcción de esquemas de políticas y es el plan básico de educación superior en Colombia y ese es el primer momento en donde se habla de la acreditación en Colombia y hay pocos estudios sobre el particular el plan fue anterior y todo eso se circunscribe como señalaba en ese momento histórico de los 50 y 60 y entonces estamos como en ese proceso ellos que resoluciones tienen para el proceso de formación de los estudiantes de la maestría que están en el grupo primero pues que se encarren con el tema ¿a quién le interesa la educación superior? primero y segundo pues que sí se implica mucho trabajo en términos de que los estudiantes se reconozcan en términos de sus aspiraciones de ingreso a la maestría pero también asuman el reto indicado en el proyecto de la maestría de formarse como investigadores perdón lo cual les demanda pues un proceso de transformación para poder involucrarse en ese tipo de experiencia y bueno en eso algunos se gastan un año y medio y otros están en el proceso y algunos resultados pues en la experiencia de socialización próxima se verán la responsabilidad será de los estudiantes pero la idea es que se pueda apuntalar una perspectiva de investigación que contribuya a observar la manera en que históricamente se configuraron determinadas fuerzas determinadas posiciones en eso de la configuración del sistema de educación superior por ejemplo lo que señalaba de Gabriel Betancur no es tanto él como persona sino como figura en tanto que agente en un espacio de políticas y realmente una se debe como hipótesis mucho de las políticas en educación superior en Colombia le deberían a los conservadores entre comillas ilustrados de los 50 y los 60 pero también las significaciones que quedaron instaladas respecto de las políticas de educación superior en Colombia y que vienen de ese momento de la ascripción del desarrollo de las planiciones y etc entonces un poco como ejercicio para que los estudiantes se vayan involucrando y poco a poco vayan contribuyendo a configurar ese espacio en educación superior respecto del cual sí hay muchas posturas políticas sí hay muchas posturas ideológicas pero consolidados en términos de investigación son muy débiles a diferencia de otras latitudes y la idea es un poco como que ellos vayan participando en esa presentación y uno es una cosa que ha ido colocando en discusión dentro del seminario y es como la posibilidad política de la investigación o no su distanciamiento o no y yo creo que habría allí que diferenciar a quien le llamamos en términos incluso de rancier la política y lo político en términos digamos de incluso también de tratando de hacer esas relaciones y me llamaba la atención como la hipótesis que plantea un poco Ancisa en el sentido de si me debo instanciar uno de las políticas públicas o como diría Alcán ayudada digamos es imposible unas imágenes de conocimiento de una época del conocimiento que está circulando y como ella ayuda a convincular una idea de entender la cosa en un momento o sea hasta qué punto digamos la construcción de un modo de ver la investigación de la constitución en lo que permite generar también o sea había una política en términos relacionales más que institucionales o de leyes en la comunicación de los objetos que vamos a ver y de los modos como vamos a ver ahí me causa digamos o sea que creo que es necesario hacer ese debate entre la política y lo político lo otro que me parece digamos también interesante es como la idea y las disciplinas y como ellas constituyen unos lenguajes particulares y constituyen unos lugares y de dónde ver lo que me sugiere es la pregunta sobre la relación con ese mundo con el mundo en el cual está o sea constituimos los objetos de investigación antes del mundo o nos acercamos al mundo para constituir los objetos o los problemas de investigación y le daba mucho la atención la referencia no hay problemas y lo dice también el problema no está antes de él el problema lo constituyendo en la mirada en la perspectiva lo dice en ese texto de la construcción del conocimiento y eso hablaría de alguna manera de un modo que significaría en términos de Chantango política en términos de perspectiva en términos de la relación con el mundo o sea lo dejo ahí porque creo que aquí hay de fondo también la institución en torno de la humanidad de Chantango en torno a lo político y a agradecerle al profesor Alfonso que no es de esta casa bueno yo no es de acá de la maestría porque es la casa pero algo por estar acompañándonos en este espacio en relación con por supuesto hay tres órganes discursivos aquí en las exposiciones yo creo que hay también tres territorializaciones de saber desde donde el profesor Alfonso y los colegas lo que quisiera decir es que yo suscribo los planteamientos del profesor Alfonso sin estar en la misma construcción del conocimiento o sin tener los mismos objetos de conocimiento suscribo sus planteamientos desde el lugar de la experiencia cuál ha hecho referencia y vinculante con sus construcciones teóricas y prácticas de las exposiciones de Arsisa y René y situadas en lo que nos está convocando a pensar estos asuntos de la investigación tengo tres preguntas que quisiera formular la primera es desde donde estamos asumiendo a los sujetos que llegan a nuestra maestría digamos para ser formados en el campo de cuál es el posicionamiento que tenemos entonces porque han aparecido varias configuraciones frente a ese posicionamiento del lugar de los académico intelectual profesional predicadores y profetas investigadores científicos sociales sujeto inteligente e interventor estas configuraciones las acaban de expresar ustedes entonces desde qué posiciones de sujeto estamos formando hoy a los maestros nuestros maestros de esta ciudad que quieren hacer una maestría de investigación porque creo que eso nos va está definiendo yo no lo que nos vaya a definir nos está definiendo unos trazados en términos del a propósito de la definición que referencia en César del pensar epistémico y un pensar político ¿dónde están entonces esas si hay orillas ahí en eso si son tan radicales los distanciamientos como se están expresando entonces en una rusa de formación investigativa que está situada y territorializada en los grupos de investigación en nuestros seminarios proyectos de investigación porque me parece que ahí hay más allá de las tensiones que ha referenciado ANCISA yo creo que hay otras tensiones también ahí que podríamos ubicar y en relación con la exposición de René me parece importante la recuperación de la historia que hace yo quisiera que esa lectura pudiera estar territorializada en lo que nos ha pasado durante ocho años por lo menos ocho años que estamos compartiendo en nuestra universidad ¿sí? ¿cómo se está leyendo esa construcción del académico o mejor esas condiciones de posibilidad de la institucionalización de la investigación en la universidad desde qué referentes desde qué prácticas desde qué posiciones de sujeto lo viene leyendo de aquí para nuestra universidad al portal de porque para mí por eso suscribo los planteamientos de profesor Atmos sí es muy importante el contexto al portal del contexto institucional en el que estamos en diálogo por supuesto con todo el contexto nacional de nuevo proyecto de ley etcétera ¿no quieres empezar para decir que hoy no me falle la memoria por culpa este así brevemente yo en la tesis cerré la investigación sobre la pedagógica no sé la investigación sobre los académicos en la pedagógica y la idea es este este a partir de este año eh digamos construir la perspectiva de investigación mirando cuáles han sido los para posicionar las investigaciones en la de la sobre el y claro sobre la pedagógica se puede tomar como caso pero hay otros casos un poco más interesantes dada la polarización política que van a vivir en este semestre en las obligaciones electorales este no este semestre por la cuya se va a lejos igual más adelante sí porque hay unos hay unos elementos que caracterizan a la pedagógica dentro del contexto de la educación superior digamos el año el año el año pasado en lo que presentamos se miraron dos casos uno era la pedagógica pero al final la interrogación que terminamos estableciendo apuntó al sistema de educación superior y la forma en que se continuó durante el siglo XX por eso el estudio de casos para este año quedó suspendido y la idea es que a finales de este año para que ya tenga un poco más claro el panorama de la configuración de eso que se llama sistema de educación superior en Colombia en temas de identificar sus principales problemas que se transformaron o fueron susceptibles de políticas volvamos a establecer casos y presentemos proyectos de investigación y también aspiro que para ese momento haya podido cumplir el requisito este que impusieron en la comunicatura en la cual participé y es que si hasta tanto no tengamos una publicación no puede hecha no ha aprobado la propuesta sino hecha entonces no puede uno participar en proyectos de investigación sin embargo seguimos trabajando en eso porque la constitución de casos requiere la primera respuesta a la provocación esta la respuesta mucho más digamos consecuente no no pensaba en los conceptos porque es de manera práctica o sea no hay recursos para poder construir casos y eso se necesita una logística y pues los estudiantes de la maestría si al caso tienen que ir para venir a clase no para poderse trabajar con nosotros pero la idea es que si podamos y esa es la apuesta del grupo de investigación profundizar en casos uno de ellos la pedagógica pero sobre todo centrar la mirada en otros casos referidos a las universidades regionales por eso en el proyecto de investigación que alcanzamos a realizar trabajamos en la universidad en magdalena la idea es ir investigando otros casos que podamos trabajarse no la plata nos dieron la casa para trabajar con ellos claro en el proyecto este por eso dije que era una provocación para piedad y una provocación política en este aspecto es que un cafecito de primero bueno todo privado no rápidamente sobre la pregunta digamos que la pregunta de piedad me pregunta por algo que yo no tengo ni en mente ni en mi interés como decir no es que es que la maestría no está para formar maestros ese es mi primer punto de partida los maestros se forman en sus carreras de pregado sino que la maestría se supone que está para formar investigadores en educación y a partir de ahí entonces empieza el debate sobre el gente de segundo la maestría no es mi especialidad no es el sujeto como objeto teórico entre otras cosas porque en este texto que le di aquí de Foucault Foucault mata el sujeto como objeto de reflexión mata el sujeto en el sentido de que yo siento que lo están entendiendo es una posición en un orden de verdad y no más entonces pero con lo que yo puedo con lo que yo puedo tratar es con una metáfora parecida a la que tratamos en las narrativas mediáticas entonces en las narrativas mediáticas nosotros diferenciamos entre caracteres y roles los caracteres son los que se me parecen a lo que yo entendería por un sujeto ¿qué es un carácter? un carácter es un personaje que tiene vida más allá del rol entonces nosotros si fuéramos a formar sujetos en la maestría tendríamos que interesarnos por un sujeto que tiene vida más allá de investigador o sea tendríamos que meternos y nombrarlo como se estila ahora y decir la profesora esposa hermana tía mamá piedad ortega nosotros no todo eso tendríamos que nombrarlo y yo no estoy interesado en meterme con los estudiantes en calidad de papás mamás esposos novios si me comprenden esa no no entiendo yo no sé la función de las o sea me interesa que en cuanto ellos tienen un aunque sea esquemático y aunque no sea muy políticamente correcto en la maestría me interesa como personas que están interesados en hacer parte de un programa de investigación en educación y comunicación si pero es decir no sé si estoy caricaturizando el concepto de sujeto pero yo entiendo que el sujeto es toda incluye toda su vida y nosotros no estamos acá para formar a los sujetos sino para formar el rosa esa sería mi punto de vista sobre eso ya es bastante con eso ya yo me había dicho que se demora toda la maestría bregando a incorporarse a su condición de interesarse por el tema mucho menos para resolver otras cosas de la vida que se demora que se demora quiero hacer una pregunta sobre eso del sujeto pensando un poco en el tiempo relacionándolo con la racionalidad deberiana y lo que hace es por qué si digamos con relación al tiempo y como ese mismo lo llama rol o el tiempo con respecto a ese tiempo digamos en presente en que se está formando el investigador y digamos ese futuro en el que ya lograrás el investigador y esa dialéctica que se da entre esos dos tiempos y el mediatría es que tiene lugar aquí esa racionalidad como la plantea Corri retomándola de de deber aunque con un sesgo político y que finalmente se entiende que sólo los desfavorecidos económico de política socialmente son los únicos capaces de plantearse como tendientes y y aptos para lograr finalmente ser investigadores y no quedarse siendo maestros es decir reproduciendo las condiciones del sistema académico ¿sí? en tanto que imitan discursos ¿sí? y no crean no hay creación ¿sí? 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 ¿como ya hay algo político? ¿lo que quiero decir? ¿hay algo político? ¿en dónde? en la formación de los investigadores y la política tiene que ver con tal vez ese desprezio que se siente también que por las clases los estratos altos que no son capaces de plantear problemas no logro entender la relación no logro entender lo que estás planteando es que alguien dice que la gente de los estratos altos no está en condiciones de desgraciarse de problemas de investigación de hacerse precusas ¿sí? correcto no no sabría no se no responde hay un determinado en el que se terminaron las clases de pichones de investigadores que llegan a esta universidad ¿sí? ¿listo? en ese sentido lo que ya no es ordinario que podría ser la diferencia de clases ¿sí? los problemas estarían marcados tendrían un sello en clases bueno es que es si está bien el comité no voy a organizar pero la institución que usted trata de plantear es uno por una parte el tema de la cultura o sea los procesos de formación previa que constituyen y constituyen a quienes se ubican en términos simbólicos de bienes simbólicos en una demanda como aspirantes para ingresar a la universidad o sea cuáles son los saberes en términos de comunicación que en últimas eso se o bien como un elemento que favorece la incorporación de lo que se pretende de la formación de investigación en la maestría o se puede convertir en un obstáculo creo que en últimas ahí es como la tensión que se que suyace en la discusión si la formación previa la trayectoria previa de un sistema de financiera favorece su proceso de formación en el momento de no obstáculo la fase digamos que podría ser la discusión y que constituye los diálogos que se tienen en el seminario y el otro este uno es la racionalidad en la que digamos la pregunta sobre la racionalidad implicaría hacer un análisis un poco más detallado sobre teorías de la acción social por una parte si la racionalidad la noción de racionalidad se ubicaría en un pedro y hay toda una discusión que así se llama una ley sobre particular pero en esa discusión lo que plantea no es un proceso no es una no es una racionalidad en la acción de hecho lo ubica más en la práctica sino sería un análisis más más de la acción razonable pero eso tiene también toda una variante de discusión entonces en términos de lo primero así salido lo que yo trataba de plantear es que efectivamente hay unas dificultades en ese proceso pero que no es de ahora es un proceso por ejemplo no son ocho son nueve en la maestría y es una discusión que atraviesa los diálogos en el seminario de profesores respecto de quiénes son los que ingresan la maestría creo que ahí próximamente va a haber un trabajo de información de análisis de investigación en donde vamos a mirar porque en términos reitero viene simbólico hay que mirar hasta dónde hay correspondencia entre una demanda de los estudiantes lo que aspira lo que pretende y lo que nosotros ofrecemos pero también lo que aspiramos en términos de la apuesta que se ha establecido para la maestría esas disonancias son las que en algunos momentos generan crisis pero en otros casos fluyen entonces es como un proceso de evaluación curricular sin que sea con toda la paraternalia institucional según su mirada cómo nos vamos configurando todo ese proceso de enseñanza en la formación de los estudiantes yo diría ahí que con la pregunta de piedad se introduce digamos un tema que sería el sujeto en términos de el sujeto que se va a hacer investigador pero también nosotros como académicos que dirigimos la investigación y continuamos a la formación de los estudiantes que llegan pues también digamos estaríamos en el sujeto creo que entonces la reflexión introduce una pregunta por efectividad desde lo que es posible planteado desde los textos que tú mencionas o sea uno diría que hay una condición de ese sujeto que llega y que en él es susceptible la construcción y la formación en el orden de la investigación habría que considerar efectivamente como lo de ese worldview o como lo de estar señalando sería que si efectivamente quien nos llega es solamente un sujeto que en un tipo de clase social con un capital cultural X sería el que es contado a investigar solamente estaríamos en una fraca porque abordaríamos también una construcción de sujetos en el orden digamos político ideológico o social no ningún otro estudiante de otras condiciones nos llegaría pero igual la pregunta tendría que ver con nosotros como sujetos que investigamos las preguntas que nos hacemos y los problemas también tienen que ver con una existencia en el orden social desde el cual venimos creo que también se interroga y aparece por eso es muy interesante y recuerdo entonces esta apuesta que venimos hace unos años a pensar el tema del sujeto y que algunos grupos no se sintieron interpelados porque no consideraban que el sujeto fuese un objeto digamos de investigación a propósito de sus propios grupos líneas perspectivas investigativas otros nos sentimos tocados y que ya antes dijimos algunas cosas a propósito del trabajo creo que digamos estaríamos volviendo me gusta esa idea y pues asume un poco la perspectiva que tiene para pensar que fue en esa pregunta por el poder y el saber al final señalaba que su pregunta y su preocupación había sido por el sujeto si es que de todas maneras académicos somos sujetos también entonces la pregunta creo que el comentario tuyo introduce ahí un asunto que mandó la pena no perder bueno estas no son preguntas creo que ya no están como bola de preguntas es más bien como una reflexión a partir de de la lectura de Weber y de las exposiciones que se han hecho y pienso yo de dos cuestiones que creo que no se van a resolver ni en este seminario ni en mucho tiempo pero si me parece que debemos llenarlas del contenido al interior de la maestría y la primera de ellas está referida al tema de la pedagogía y la educación como una de las de las menciones que presentaba César y que incluso se mezcla con el tema de la técnica en el texto de Weber y hay una parte donde dice que todas las ciencias de la naturaleza responden a la pregunta de qué debemos hacer si queremos dominar técnicamente la vida y allí habla también por ejemplo de la estética dice la estética no se preocupa por si deben existir o no las obras de arte la jurisprudencia se lo que hace es correlacionar con unas leyes jurídicas con unas configuraciones jurídicas y eso existe o no y entonces ahí uno empieza a preguntarse y la educación y la pedagogía qué en ese sentido y qué relación tiene con la técnica o sea finalmente qué es lo que resolvemos o si es necesario resolver algo como decía César o sencillamente se comprende o se resuelve y digo yo porque en las socializaciones pasadas por lo menos al interior de nuestro énfasis exponían los estudiantes y todos los profesores se miraban encima y les decían tú estás resolviendo un problema o tú estás comprendiendo estás investigando y ellos se quedaban mirando como no sé qué decir ¿sí? no sé qué decir porque no sé qué es lo que está bien empezando por allí igual que yo no sé si los profesores tampoco sabían si qué era lo que tenían que hacer pero como que se instaló alguien de la institución y me parece que es muy interesante como trabajar y profundizar esa es la primera y la otra en alguna parte del texto que ya lo encuentro donde decía que cuando el investigador o el profesor aunque hay bien como en esa profesión académica el profesor exponía su punto de vista estaba perdiendo la comprensión del fenómeno ¿sí? y yo decía pues yo me la he estado casi toda la vida tratando de comprender todo para tomar un punto de vista o sea hacer todo lo contrario o sea ¿quién comprende más? el que al final le dice a un estudiante me sitúo acá no es el lugar en el que usted se debe situar esta es una perspectiva yo me sitúo acá ahí se comprende más o me estoy saliendo de la comprensión cuando solo tengo esa mirada ¿no? tampoco para resolver es un poco el tema de la relación entre la política y la pedagogía y como también creo que debemos llenar un poco de contenido aunque me parece que eso hace parte en general de la economía del profesor es como difícil decir qué es lo que vamos a hacer pero sí trabajar y profundizarlo más un poco como en el tiempo que nos queda también de esta gran oportunidad de seminario de volver a nuestros queridos a conversar sobre estas cosas que me parecen interesantes y que nos sirven también para llenar de contenido lo técnico si le podemos decir así también o sea como eso que venimos haciendo de lineamientos secretarios de unos documentos que nos den un poco más de fuerza para formar maestros que hace que así sea la maestría no está para formar maestros eso es en el pregado entonces más bien yo lo pondría en términos de pregunta ¿si? la maestría no está para formar maestros eso es en el pregado porque es que hay una concepción hay una concepción hay una serie de situaciones que a lo mejor tienen que ver mucho con el llamémoslo estatus de la profesión ¿si? o sea precisamente cuando se empieza a mirar el asunto desde el pregado en relación con la formación digamos si se quiere podemos llamarla profesional del duro profesor entonces para ellos el asunto del conocimiento de ese sujeto que se está formando es desde un campo desde una disciplina de conocimiento y esa disciplina de conocimiento desde luego va a ser la que él va a llevar a sus aulas de clase pero uno se encuentra con que esa disciplina de conocimiento es ese conocimiento per se llamado científico científico ¿si? y que ya pues se ha nombrado como ese conocimiento no es el que se lleva al aula de clase y eso no es un secreto pues para nadie pero cuando se dice entonces que en la universidad pedagógica nacional educadora de educadores no está para formar maestros la maestría no está para formar maestros entonces una pregunta ¿desde qué referentes se está pensando en la formación de un investigador desde la pedagógica? pensando en lo siguiente algunos detienen de manera muy argumentada cuando se constituye un campo de investigación un campo de producción de conocimiento entonces cuando se piensa en eso entonces uno se habla de la disciplina pedagógica de la disciplina educación de la didáctica como disciplina ¿si? o sea como quiera que sea se quieren constituir territorios desde los cuales poder hablar sobre un objeto o unos objetos en particular cuando hablamos de la maestría y decimos que la maestría no forma un profesor no forma no está para formar maestros entonces uno dice entonces ¿cuál es la función de la pedagógica en términos de la formación de esos investigadores? entonces la pregunta puntual sería ¿cuál es la función de una disciplina en relación con la investigación y en relación con la profesión? si quiere se puede mirar desde afuera de la pedagógica una primera respuesta y la otra podría ser dentro de la pedagógica a ver si existe distinción entre las disciplinas llamadas científicas para darle un peso digamos de reconocimiento social estatus reconocido por las comunidades científicas y las disciplinas que podría ser la disciplina pedagógica o la disciplina didáctica o si te quieres la disciplina de educación para pensarlo desde acá o sea para pensar uno que si la maestría estaría para formar maestros y que la situación de formarlos no es solamente en el pregrado sino en la maestría incluso en el doctorado porque precisamente lo que constituye el campo es la producción del conocimiento en investigación formal entonces cuando se hace esa investigación y decimos que no estamos para formar esto entonces ¿para dónde va toda la producción la tradición de escritura? ¿para dónde va entonces si no estamos formando para un campo en específico? ¿para dónde sería si no estamos nosotros construyendo robusteciendo el campo para que sea reconocido como tal? digamos que si uno se pone a pensar entonces la pregunta era ¿cuál sería la relación? ¿cuál es la función de las disciplinas en relación con la investigación y en relación con la profesión? ¿sí? porque ahí entonces cuando uno empiece a mirar esa relación entonces uno dice ¿y dónde estamos parados en relación con lo que hacemos en la maestría? o lo que se hace en el doctorado también entonces no estaremos formando tampoco a personas en el doctorado pensando desde un campo de la educación de la pedagogia a la didáctica sino por ahí en otras disciplinas de conocimiento que pues a la hora de este no estarían aportándole a los campos a cualquiera de estos digamos para no entrar en distinciones de si eso no es pedagónico didáctico o lo que sea tamale no sé esperemos que ah esperemos que hable tamale pero al menos va a hablar ya 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 el público no quería celebrar el seminario porque lo que está viendo aquí es una secuencia muy interesante de posiciones que son lo que conforman el campo de la discusión académica nosotros miramos en la primera por la segunda la fuerte apuesta por la relación de epistemología metodología y lenguaje y si tomamos muy en serio la propuesta del profesor al curso lo que estamos viendo es que hay una reconfiguración de lo epistemológico que todavía no ha tenido consecuencia en los métodos de investigación y entonces tenemos que mirar hasta que punto la novia la ética de lo verdadero y lo falso abordada en el proyecto de la modernidad está abriéndose a otros campos epistémicos que podrían ser abordados porque tendrían consecuencias muy fuertes para aquí el canon de hacer las feces si miramos Moral si miramos Dintestay si miramos Turmi si miramos la misma epistemología del sur eso tendría consecuencias para organizar aquí la manera de presentar los objetos de conocimiento desde la ética desde la estética desde lo cognitivo también desde los subentos y los contextos en ese orden de ideas a mí me ha parecido muy interesante el aporte de la educación y por eso me lleva a pensar en que las propuestas que está haciendo necesitan preguntarles desde dónde está hablando porque si nos descubriendo aquí quién está hablando de que lo político es intereses lo político es retórica y eso no tiene que ver con el conocimiento científico pues lo que podíamos pedirles bueno desde dónde está sustentando sus posiciones desde qué punto de vista porque lo que estamos viendo es que aquí hay un concierto de juegos de lenguaje que tiene una gramática tiene una regla que construye el sentido y el significado de esa especificidad y entonces cuando habla de pedagogía y didáctica de educación y pedagogía esos son juegos de lenguaje sistemas de símbolos que tiene el sentido y el significado en los contextos específicos y que tienen consecuencias en la acción yo digo pedagogía y didáctica en la sociedad se llama educación y pedagogía número 14 diferencia entre si dicen de educación y pedagogía pero ese es mi perspectiva por eso el seminario nos permitiría ponerse en el tapete unos puntos para continuar que desde otros grupos podamos seguir mostrando desde dónde hablamos en el caso de educación superior me parece que es un problema álgido urgente necesario y que tiene que ver con todo el contexto de la historia pero también de la formación de nosotros como profesores universitarios y la idea de México me parece que se puede retomar aquí como nos hemos formado como académicos en las universidades y eso tiene que ver no solamente con políticas y con teorías de la universidad sino con nuestra propia experiencia con el conocimiento con la investigación con el currículum con las políticas de manera que celebro y ojalá que continuemos aportando cada uno desde donde podemos para el grupo de evaluación de evaluarlos también tenemos puntos de vista sobre el sistema lógico sobre el método lógico y el plan de la universidad en el próximo panel en el edificio el recuerdo por el tiempo de todos de los invitados les agradecemos muchísimo su participación bueno genial que estemos aquí de nuevo reesperando este espacio para ellos de nuevo de nuevo Gracias por ver el video